Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema, de una noticia que estoy esperando desde antes de que naciera prácticamente para saber sobre esto. Finalmente el día de hoy se ha revelado más información acerca de Call of Duty World War II o Call of Duty para la gente. Este es el nuevo juego de Call of Duty que es sobre la segunda guerra mundial. Plagio de Battlefield. Finalmente Activision dio a conocer un poco más de este juego con un pequeño trailer y alguna que otra imagen. Y puedo oler, olisqueo, que va a ser un buen juego, le tengo fe. Al principio dije, sí, es un plagio horrible de Battlefield 1, pero le estoy dando cariñito. Según los desarrolladores en este nuevo título de Call of Duty, la jugabilidad va a ser un poco más pausada y el juego va a ser un poco menos frenético. Esto obviamente es para darle un poco más de importancia a todo lo que ocurrió en la guerra, la brutalidad de las escenas. Quieren prácticamente que la guerra sea lo más cruda posible. Se agrega también el combate con tanques y aviones, también el manejo de un que otro vehículo, tanto en la campaña como en el modo online. Revelaron también quienes van a ser algunos de los actores que van a dar vida a los personajes de este juego. Como por ejemplo el apuesto hermoso, divino, Josh Duhamel, que me parece una persona tan guapa, atractivo, te chapo. Además, escuchá, vos, vos, escuchame. Van a agregar en el modo multijugador, como ya vienen haciendo hace 8 décadas los Call of Duty, un modo zombie. Al parecer la coherencia para poder meter el modo zombie en la historia es que supuestamente Hitler quiere revivir a todos sus soldados caídos, hacer algún tipo de experimento o macumba rara, donde todos renacen como no muertos. Me encantaría ver zombies en la segunda guerra mundial, es como un sueño que tengo que cumplir. Y bueno, como hoy estoy de buen humor y soy una persona generosa, si todavía no viste el tráiler, acá te lo dejo. Esto es un poco de lo que te vas a encontrar en Call of Duty World War 2. Stop it! Keep moving! No, no, no! We are all that separates the world from darkness. The enemy is ruthless. We cannot. We must not fail. Duty first. Mr. Perez! There won't be enough for you! i got you how many casualties we executed the mission get me the fuck out of here how many we had orders get the cover lieutenant tell them what we're all about no mission too difficult no sacrifice too great welcome to the bloody first you're a long way from Texas farm boy pre-order now and get access to the private beta yo tampoco lo vi puedo terminar de verlo digo respeta mis tiempos obviamente este es un trailer con todas cinemáticas no se ve nada del gameplay acá pero todos los detalles se van a revelar dentro de un par de semanas en la próxima E3 que se hace 12, 13 y 14 o 13, 14 y 15 no me acuerdo de junio el juego se lanza de forma oficial el 3 de noviembre pero, pero vos si querés podés reservarlo desde hoy no sé bien sería tan desquiciado para reservarlo hoy sin haber visto la jugabilidad y además te podés ganar un lugar en la beta cerrada que se va a llevar a cabo seguramente mucho más adelante para que puedas probarle el juego antes que nadie bueno por ahora esto es todo lo que se sabe acerca de Call of Duty World War 2 así que vamos a tener que esperar un poquito o por lo menos un par de semanas como dije para la E3 a ver que se encuentra ahí déjenme en los comentarios que piensan acerca de este juego piensan que es una copia barata de Battlefield 1 yo si es Battlefield 1 con zombies no olviden como siempre seguirnos en las redes de Gamba Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat no se olviden también de pasar por mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube yo ahí en mi canal de Youtube subo videos todas las semanas videos muy copados vlogs, gameplays y un montón de de cosas variadas este fue un video de Game Attack para Gamba FM y como siempre chicos recuerden por favor por portarse bien hagan la tarea coman los vegetales y nos vemos en el próximo video